¡Ah! ¡Es nuestra oportunidad, Yuko! ¡Buena suerte! Pido un fuerte aplauso para estos artistas de magnífico talento. ¡Ya podéis retiraros! No parece que los animales se estén divirtiendo. ¿Animales? ¡Ah! ¡Malditos mutantes tramposos! ¡Estoy harta de este sitio! ¡Gargona! Si nos habíamos librado de esa bruja, ¿qué está haciendo aquí? Debe de trabajar para Rixel. Pues eso se acabó. ¡Espera, Yuko! ¡Oh! ¡La seguiremos para ver qué trama! Buena idea. Por algo tú eres la cerebrito. A continuación, ¿creíais haber visto bestias feroces? ¿Creíais haber visto bestias gigantescas? ¿Creíais haber visto bestias terroríficas? Pero no habréis visto nada hasta que hayáis visto a Gorga, la maestra de la destrucción. ¡El fuego y las llamas! ¡La feroz dinodragona Gorga! ¡Gorga! 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 ¡Arriba! ¡Fuego! ¡Deja de hacer lo que te dé la gana! ¡Obedece mis órdenes! ¡He dicho fuego! Rixel hipnotiza a los animales. ¿Está actuando contra su voluntad? ¡Pobre Dinodragona! ¡Bú! ¿Bú? ¿Elfos desagradecidos? ¿Acaso nos están divirtiendo como en su vida? ¡Atención, amigos! Tal vez este sea un buen momento para hacer un intermedio. Sal del escenario, anda. ¡Pobrecitos animales! Tenemos que rescatarlos. Y por cierto, ¿qué haces aquí? ¿Qué pasa con tu estúpida función? He hecho un descanso, pero que sepas que los elfos te están quedando boquiabiertos. Y no gracias a ti. ¡Vosotras! 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 ¿Otra vez? ¿En serio? ¡Dejando salir de aquí! ¡Oh! ¿No te gusta estar encerrado, no, Rixel? ¡Pues ya sabes lo que se siente! ¡Vamos, amigos! ¡Sois libres! ¡Vámonos de aquí! ¡No pasa nada! ¡No vamos a haceros daño! ¡Me lo van a hacer ellos a mí! Los habéis soltado, pero deberíais haber planeado qué hacer con ellos. No dejes que escape, Rixel los volverá a coger. ¡No te acerques a mí! ¡Largo! ¡Miren lo que ha acabado tu patético circo! Aún escondo otro as en la manga. ¿Tú quito? Atento. ¡Abre la jaula! ¿Puedes conseguir que te sigan todos hasta el palacio? Por ti, lo que sea. ¡Vamos, amigos! ¡Todos a palacio! ¡Sí! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal!